Dios les bendiga, amados hermanos, es un honor en esta tarde lluviosa aquí en Guadalajara saludarles en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahorita por enlazarnos con nuestro hermano Juan, quien en esta tarde, más conocido como Juancho, quien en esta tarde se va a estar uniendo a la transmisión para estar con nosotros. Gracias. Es un hermano que, por ustedes, es un hermano santo que ama al Señor y, bueno, solamente esperando que él pueda con él. Hermano Juan Espinosa Juancho, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está? La primera vez que lo veo en mi vida. Dígase, hermano, que qué tremendo que hemos coincidido en ciudades, más no en tiempo, cuando usted vino a Guadalajara y no pudimos conocernos. Pero para mí es un honor en esta tarde poderlo conocer por este medio y hacer uso del don que Dios le ha dado. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. De antemano quiero agradecerle por su buena disposición, su cariño para conmigo, poder ayudar de alguna manera al cuerpo del Señor aquí, saludando a todos los hermanos que se conectan también a esta hora. Hacemos lo mejor que podemos, hermano. Y es la pura gracia del Señor que nos permite estar aquí, hermano. Quisiera usted, hermano, presentarse, por favor, para los hermanos que se están conectando, que no le conocen, hermano. Aunque no debe haber nadie, pero usted sabe que no pudiera faltar alguno que no le conoce. Bueno, Dios le bendiga a todos. Yo soy el hermano Juan Espinosa Junior. Todo el mundo me conoce como el hermano Juancho. Mi papá se llamaba o se llama Juan Espinosa. Mi abuelo también se llamaba Juan y mi paparabuelo se llamaba Juan. Así que cuando nací yo dijeron a este muchachito hay que buscarle una forma de llamarlo que cuando digan Juan no voltee el abuelo. Entonces me pusieron Juanchito, Juanchito y ya llegué a una edad que ya soy viejo. Y todavía soy el hermano Juancho. Así que voy a diferentes países. La gente dice el hermano Juan Espinosa, el hermano Juan Espinosa. Pero mi papá también es un ministro del Evangelio conocido como el hermano Juan Espinosa. Así que soy el hermano Juancho. Soy de Venezuela. Estoy viviendo en Cúcuta, Colombia actualmente. Ya tengo nueve meses y medio viviendo aquí en Colombia. Y bueno, muy gustoso de poder servir al Señor como evangelista, como cantante, como músico. Haciendo cualquier cosa en favor del reino del Señor. Muy bien, hermano. Me da mucho gusto. Antes de iniciar con la oración, si me permite, hay unas líneas que yo tengo ya aquí. Es para todos mis hermanos que se van a ir conectando, que lo van a ver en la retransmisión. Hay lugares donde hermanos ministerios se reúnen para ver esto. Dios los bendiga por la confianza. Primeramente, quisiera hacer la aclaración de que nosotros lo que queremos es este mismo mensaje que todos ustedes, amados hermanos. Si algo decimos diferente, no se turbe su corazón. Lo único que buscamos es poner nuestro granito de arena. Usted quédese con lo que Dios le ha dado, amado hermano. Y si usted es un laico que se entra a la transmisión para escuchar, le pedimos un favor. Quédese con lo que dice su pastor. Respetamos eso. Y en esta tarde trataremos algunos temas especiales. Pero reitero, lo único que deseamos, mi hermano Juancho y su perdidor, es aportar nuestro granito de arena. Para nada queremos cambiar a nadie. Así que, hermano Juancho, si me permite, voy a hacer una oración, hermano, para ponernos en las manos del Todopoderoso. Amado Padre Celestial, creador del cielo y de la tierra, estamos gozosos, Señor, de saber que en esta tarde Tú has, amado Señor, tenido a bien el darnos este tiempo de preguntas y respuestas. Señor, queremos ser honestos, sinceros delante de Ti. No tenemos nosotros mucho que dar si no es Tú en nosotros haciendo la obra. Así que, por ello, humildemente y respetuosamente, rogamos a Ti, el Creador del Universo, el que realmente lo sabes todo, que desciendas y que nos ayudes para dar respuesta a estas preguntas de mis hermanos ministros. Gracias, amado Señor, en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Juan, Juancho, ¿está mejor Juancho, hermano? Sí, hermano, está bien. Hermano Juancho, gusto, un honor enorme tenerlo. Hermano, esto es una charla, no es una administración. ¿Gusta acercarse a una tacita de té o de café? ¿Así lo hacemos? Aquí tiene una agüita de canela, buena para el azúcar y para varias cosas. Perfecto, hermano. Por cierto, hermano, he escuchado algunos de sus cantos. Maravillosa voz. Qué bonito don. Gloria al Señor por eso. Y lo felicito a usted, hermano, por dejarse usar también en esa área que es muy importante para... Y principalmente en este tiempo, hermano, es muy importante esos dones que motiven a la iglesia, hermano, en este tiempo tan difícil. Así que... Gracias, hermano. Sí, ahí estamos trabajando con la familia, mi esposa, mis muchachos. Grabamos algunos videos, cantamos, tocamos, hacemos cositas. Usted sabe, mientras está pasando este tiempo la gente encerrada en casa, es bueno darles algo también para que no solamente se entretengan, sino que glorifiquen al Señor junto con nosotros. Y veía, hermano, también, por la gracia del Señor, que también da como clases virtuales, ¿no, hermano, de música para los hermanos de este mensaje? Bueno, no, no soy yo directamente, es un hermano, un buen amigo mío, que está dando clases virtuales, y me dice, hermano, Juanjo, tú eres un hombre conocido, ayúdame con un poquito de publicidad. Entonces, mi hija está viendo clases con él, y me gustó el sistema que él tiene, un sistema muy bueno, para, sobre todo porque es para tocar en las iglesias, para que aprendan a tocar dentro de la iglesia, y me pareció muy bueno, y por eso lo estoy promocionando, el hermano Redimer Chang, se llama él. Ah, perfecto, hermano. Pues también, si pudiéramos tener más información para hacérselo llegar a nuestros jóvenes, que quisieran estar ahí en línea aprendiendo, sería maravilloso, hermano. Sí, hermano, seguro que sí, al final del programa le puedo dar más detalles para que puedan comunicarse con el hermano, y esto será una bendición para todos. Hermano, pues tenemos varias preguntas, pero, primeramente, agradecer, hermano, su amable atención de poder darnos este tiempo maravilloso, y quisiera, hermano, iniciar haciéndole la primera pregunta. Usted me dice si estamos listos. Sí, hermano, bueno, listo no, listo no, porque usted sabe que tuvimos poco tiempo, ¿verdad? Muy, muy poco tiempo. Pero, yo soy un predicador de inspiración. Me gustaría decir... Así que, por lo tanto... Dígame, dígame. Por lo tanto, estoy confiando en la inspiración de Dios. Me gustaría decir algo para mis hermanos que se están conectando, los que vayan a ver la retransmisión, los que más adelante lo vean no van a saber esto. Yo tenía un plan, pero la semana pasada me enfermé de dengue. Ese mosquito feo me picó, y bueno, no pudimos transmitir la semana pasada. Pero esta semana yo esperaba que mi hermano nos apoyara, mi hermano Germán Eduardo Artunduaga, a quien le mando un abrazo. Él en esta hora va a estar apoyando al grupo de jóvenes con propósito. Y la verdad, sí me turbé un poco. Y hablé con el hermano Tito de Ciudad Juárez, y el hermano Tito me dijo, hermano, yo conozco un hermano que tiene un espíritu maravilloso y que siempre está dispuesto a ayudar. Dijo, y voy a decirlo tal cual como él lo dijo, porque al final de cuentas dijo el profeta que más vale una flor en vida. Y dijo, y la verdad trae buenas piedras en el morral. Ah, dije, pues gloria a Dios. Entonces me dije, ¿quién es ese varón? Le digo, pues casi, 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 este, esos son los tipos de hombres que necesitamos. Me dijo, hermano, el hermano Juancho. Me dije, hermano, hay una cosa. Le digo, yo le he oído, sé que ha venido a Guadalajara, pero no hemos coincidido, no lo conozco. Ah, no, dijo, ahorita te paso el WhatsApp. Le dije, pero avísale. ¿Sí le avisaste? Me dijo, no. Ahí aviéntate tú ahí el round. Y ayer, hermanos, para los que están aquí en la transmisión conectándose, a las once y media de la noche, mi hermano estaba aceptando la invitación. Por ello es que subimos apenas la invitación hace un ratito en la mañana, muy temprano, a las redes. Y nos cambió muchas cosas. Bueno, hermano Juan. Y sabe. Dígame. ¿Sabes por qué acepté la invitación? Me gustaría saber. Porque estaba más dormido que despierta. Después dije, Dios mío, ¿qué hice? Hermano, pues entonces, para mis hermanos que están allí oyendo y que lo van a invitar, ya que pase esta contingencia, sepan que la hora de hablarle para hacer la invitación tiene que ser de madrugada. De esa hora va a decir que sí. Ay, ay, ay. Hermano, Juancho, pues iniciemos por causa del tiempo, no sé, ya como esté, aquí está calientito y lluvioso. Pero me imagino que Venezuela es más calientito. No sé cuántos grados estén por allá, aquí estamos a 30. Bueno, sí, aquí donde estoy, que es en la frontera entre Colombia y Venezuela, sí anda por ahí 28 grados, 30, por ahí está. Andamos más o menos igual. Muy bien, hermano, pues iniciemos. Esta pregunta es un poquito escabrosa. No lo quiero asustar, pero es parte de la necesidad. Esta pregunta dice, Un ministro, un evangelista, un pastor, un profeta, pero aquí hace referencia en particular a un evangelista, pero yo lo hago en general. Un ministro, ¿es el predicar o el poner cinta? Bueno, yo creo que nosotros debemos mantenernos en la comisión que el Señor Jesucristo nos dejó. Él dijo que fuéramos por todo el mundo. No dijo que le predicáramos el evangelio a todo el mundo, pero que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura. O sea, cualquier persona a quien podamos convencer de pecado, a esta persona deberíamos predicarle el evangelio. En el tiempo cuando el profeta estaba en la predicación de los sellos, en preguntas y respuestas sobre los sellos, por razón de que la revelación que estaba siendo traída parecía ser tan magnánima, tan potente, de manera que como si todo ya había sido predicado, le hicieron una pregunta al profeta. Le dijeron al hermano Brannan, ¿usted piensa que los evangelistas todavía deberían predicar? Y el hermano Brannan dijo, absolutamente. Todo hombre que está en el campo debe continuar. Y el hermano Brannan hizo una aclaratoria. Y él dijo que si los evangelistas estaban haciendo algo equivocado, que lo arreglaran y siguieran predicando. Ahora, hermano, estoy recibiendo como un retorno de parte de ustedes. A ver, ¿pudieran bajarle volumen ahí, por favor, hermano? Ya en este momento va a quedar, hermano. Sí, muy bien. En la primera venida del Señor, en la primera venida, él era pues la manifestación completa de todas las escrituras. ¿Te escuchas bien aquí, hermano, Juanjo? Sí, ahí está perfecto. Ah, perfecto, hermano. Todas las escrituras que hablaban de la venida, de lo que era la palabra de Dios hecha en carne, el Mesías, el Redentor, el Señor Jesucristo encerraba todo. Encontramos que si la obra del Señor Jesucristo hubiera sido completada allí en la Cruz del Calvario, pues entonces él no hubiera comisionado a sus discípulos. Correcto, hermano. Que era la persona de la palabra. Entonces, por lo tanto, cuando ellos aparecieron en la escena, encontramos que habían once discípulos. Cuando el Señor Jesucristo falleció, Judas se había ahorcado. Ya sabemos que Judas no estaba en el cuadro. Luego, habían once discípulos de ellos. Encontramos que ellos hicieron una elección y trajeron a Matías, del cual, pues no tenemos gran cosa en la escritura. Pero, sin embargo, ni siquiera estos once hombres que estaban allí, o estos doce hombres que fueron escogidos, iban a ser suficientes para poder llevar adelante la obra, a pesar de que ellos habían estado con el Señor Jesucristo, y que eran hombres maravillosos, las carnes de estos doce hombres no iban a dar, como decimos en Venezuela, no se iban a dar abasto para lo grande de la obra que venía. Y encontramos que Pedro se levanta el día de Pentecostés y trae aquel sermón por inspiración. Cuando la palabra vino por inspiración, bueno, produjo una contrición, ¿verdad? Una cosa tan tremenda en el corazón de aquella gente, que algunos de ellos quizás habían caminado de cerca, no habían entrado en la bendición, y otros simplemente lo habían observado de lejos. Y aquella cosa que estaba sobre ellos cayó sobre aquella gente también. Entonces, lo que sucedió en el aposento alto fue que hubo la multiplicación de testigos. Entonces, aparecieron otros hombres. Aparecieron hombres maravillosos, de los que sí estaban y los que no estaban. Y luego hay un hombre que a mí me llama mucho la atención, en los hechos de los apóstoles, y era Felipe. Y este hombre Felipe era de Bethsaida. ¿Verdad? Encontramos que Felipe, cuando él estaba con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo estaba vivo, el Señor le dijo, tenemos que ir a Samaria. Y el Señor fue a Samaria, fue por una sola persona. Cuando él llegó a Samaria, ya sabemos que él trató con la mujer samaritana. Y el resto de ellos, Felipe era un evangelista, su ministerio no estaba en acción. Pedro y Juan y los demás, todo el mundo callado, se fueron a hacer el mercado. Ahora, cuando el Señor sale y la vida que estaba en él, cuando el Señor sale de la escena, y la vida que estaba en él, ahora va y se manifiesta a través de la vida de estos hombres. Entonces, surgen ministerios. Surge un hombre llamado Felipe. Ahora este hombre es un evangelista. Y él está en Samaria, dice el hermano Barán, que él estaba llevando a cabo un avivamiento. Y estaba predicando. Y paralelamente, hay un hombre que viene montado en un carruaje. Había estado en Jerusalén para el tiempo de la Pascua. Él estaba queriendo informarse de qué, hermano Eduardo. Estaba tratando de informarse de eventos modernos. Y un evangelista, él no estaba leyendo la ley. Él estaba tratando de informarse qué era esta gran cosa. ¿Por qué habían tantos carros entrando a Jerusalén? ¿Por qué había tanta gente entrando y saliendo? ¿Qué era lo que pasaba? Que se rumora que por la palabra de un hombre, 3.000 personas creyeron. Y luego 5.000 más. Y la iglesia, la gente comenzó. Bueno, fue una cosa extraordinaria, pues. Entonces, cuando este hombre está llevando a cabo esta campaña gloriosa, el Espíritu Santo lo hace moverse a él y le dice, muévete. Y entonces, ahora camina para esta parte. Cuando él llega, se consigue que haya una multitud de carros. Y yo me imagino, hermano, como cuando se cruza la frontera, ¿verdad? El que va a cruzar de Nuevo Laredo para el norte, para Estados Unidos. Pues la fila es larguísima. Y cuando usted está en esa fila, el día de hoy, pues usted se pone a leer su celular. Pero en aquel tiempo, el hombre estaba leyendo. Había comprado los libros allá. Dijo, pero denme algo. No pude entrevistarme con los apóstoles, pero por lo menos denme algo. Mira, anda a la librería, cómprate un libro allá. Y cuando él compra el libro, el libro que compra es el libro del profeta Isaías. Y él viene en el carro leyendo. ¿Y qué cosa es que mientras la fila se hacía larga para salir, entonces él está leyendo y se acerca a este hombre. Y este hombre, que es un evangelista, no es un profeta, no es el Señor Jesucristo. Estaba demasiado fresca lo que el Señor había hecho. Y sin embargo, habían hombres que sintieron el llamado para ir y predicar de lo que Jesús había hecho. Entonces resulta que cuando él se acerca, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice esta palabra, le dice, ¿cómo puedo yo entender si no hay nadie que me explica? Alguien que pueda ayudarme. Entonces, la primera cosa que podemos entender de este pasaje es que no podemos explicarnos la palabra nosotros mismos. Podemos tener el mensaje en la mano, podemos tener el libro en la mano, podemos tener la Biblia en la mano. Y sin embargo, no podemos administrarnos revelación a nosotros, a menos que el Espíritu Santo baje a través de un don y traiga la palabra de esa esfera alta, de esa esfera invisible y la haga visible para nosotros. Pero qué cosa, que no era un maestro, no era un profeta, era un evangelista. Y cuando él le dice, pero déjame acá el libro para ver qué estás leyendo. Entonces, se da cuenta y le dice una palabra, hermano Eduardo, que me ha llamado mucho la atención toda la vida, desde que yo era un predicador joven. Dice, ¿de quién hablaba el profeta? Dice, porque, y fíjate que esa es la manera en la que nosotros llamamos al hermano Brannan. Pues nosotros decimos, no decimos el hermano Brannan, sino en su mayor, decimos el profeta, el profeta. Correcto. Ahora, aquí está diciendo el eunuco, Isaías está diciendo aquí, pero quiero que me digas, ¿de quién estaba hablando el profeta? ¿Estaba hablando de él mismo o estaba hablando de quién? Es entonces cuando él ve lo que está leyendo y se da cuenta que lo que está leyendo es eventos modernos. Correcto. Se da cuenta que lo que está leyendo es lo que acaba de pasar. Entonces dice la Biblia, entonces Felipe abriendo su boca. La boca de un evangelista ahora se abre para llevarle un mensaje que estaba escrito en la Biblia y que cada sábado se leía en la sinagoga todo lo que hacía era que leían, leían, leían. Pero nadie se levantaba para predicar, ¿verdad? Porque todo el mundo tenía un velo sobre ellos. Y ellos simplemente leían lo que Moisés había escrito, los profetas habían escrito. Y usted sabe, no hay que ponerse a interpretar, no hay que ponerse a hacer esto, olvídense de tal cosa. Usted simplemente diga lo que dice la cinta. Ahora, una cosa que es importante, hermano Eduardo, que siempre he considerado, y es el contexto dentro de que existe un texto. Cuando el hermano Abraham, el profeta del Señor, dijo que por favor dijeran lo que la cinta decía, el hermano Abraham lo estaba diciendo porque sus cintas estaban siendo cortadas en aquel entonces. Sus cintas estaban siendo recortadas y estaban comenzando a pegar una expresión con otra y estaban poniendo al profeta a decir cosas que él no estaba diciendo. Entonces, el profeta nunca está diciendo, él nunca está diciendo, no digan nada. Porque yo creo que ese es uno de los problemas del día de hoy, que no digan nada. Pero el profeta no está diciendo eso, el profeta está diciendo, si algo van a decir, que vaya en línea con la palabra. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, cuando el eunuco recibe la revelación, porque este hombre... ¿Está ahí, hermano Juancho? Sí. Ajá, ¿me escucha, hermano? Es que acá cayó un trueno. Sí, aquí estoy, solo que vi la imagen congelada. Es que acá cayó un trueno y como que se congeló la imagen. Ay, 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 ay. Bueno, entonces estaba diciendo que la palabra escrita, tenía la palabra escrita porque estaba allí, eran los eventos que parecían estar en el futuro, lo que el profeta Isaías estaba diciendo. Ahora, este evangelista tiene la capacidad de conectar la palabra profética con el evento moderno. Correcto. Cuando esa cosa se conecta, bajo el ministerio de un evangelista, cuando esa cosa es conectada, entonces la simiente de Dios, que era la palabra predestinada, brotó en el corazón del eunuco y él vio que había que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Él vio que necesitaba, ahora, ¿cómo lo vio? No lo vio por la escritura, porque aunque él estaba leyendo, no entendía. Entonces tuvo que aparecer alguien en el camino. Ahora, hay una escritura, hermano Eduardo, en el libro de Génesis, el capítulo 46, y me parece muy propicia para el día que nosotros estamos viviendo. A ver, hermano. Y en el libro de Génesis, el capítulo 46, encontramos que José descubre que su padre está vivo, José se revela a sus hermanos, José manda carros a traer a su padre, José hace un montón de cosas. Y luego, José quiere presentar su familia delante del faraón. Ahora, en el libro de Génesis, el capítulo 46, el versículo 33, nosotros encontramos que José le dijo a sus hermanos, en el versículo 31 dice, Quiero que noten, en esta escritura, que José estaba tratando de cambiar la terminología, la terminología del oficio, la terminología del oficio de su padre y de sus hermanos. Sí, de pastor. El hermano Banan dijo, en el mensaje, en el mensaje, la obra maestra, el hermano Banan dice que cuando Jacob fue a presentarse delante del faraón, Jacob no era Abraham, Jacob no era Isaac, Jacob no era fe, y Jacob no era amor, Jacob era gracia, y luego, desde 130 y pico de años, ver la gracia de Dios desde que él salió del vientre de su madre. Ahora, ¿cómo puede Jacob venir delante del faraón y decirle, no, mira, yo no soy un pastor? Y la razón por la cual José no quería que su padre, sus hermanos y toda su prole, le dijeran al faraón que ellos eran pastores, que ellos eran ministros de ovejas, es porque los egipcios, para ese tiempo, estaban considerando que ser pastores era una abominación. Lo mismo que ahorita. Hermanos, pero si es el cuadro que estoy presentando. Vino José y le dice, ahora estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 47, dice, vino José y lo hizo saber a faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y luego el versículo 2, es extraordinario, dice, y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué casualidad, hermano! ¡Hermano, pero qué coincidencia que José, que es la palabra perfecta, viene delante del faraón que dice que los ministros son aborrasibles! Ahora viene y trae cinco de ellos, cinco hombres, dice, y de los postreros de sus hermanos tomó cinco hombres y se los presentó delante del faraón. ¿Qué era esto? Esto representa Efesios 4.11. Es exactamente eso. El ministerio escrituple. Y dijo, y faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Ya José les había dicho, no digan que son pastores, digan que son hombres de ganadería. Para que no sean aborrecidos. No, ahora yo tengo que decir, no, no, yo no soy ministro, yo soy influencer. No, no, yo no soy ministro, yo soy youtuber. No, 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 yo no soy ministro. No, yo pongo la cinta del profeta. ¡Ya va! Déjame decirte algo, hermano Eduardo. Yo creo que yo estudio el mensaje mucho más que los que están escuchando cintas. Porque este mensaje ha llegado a ser mi vida. Este mensaje es una forma de trabajo que tú tienes, porque tú eres un pastor. Entonces, si el médico tiene que estar investigando a cada rato, para poder operar, pues el ministro está cada rato buscando una cosa, y buscando otra, y buscando otra. Entonces, ¿qué cosa tan tremenda es que cuando a ellos les toca venir delante del faraón, delante del espíritu que dice, ustedes son abominables, ustedes son pastores y son abominables, y aquí no los queremos? Ellos dicen, y faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron al faraón, pastores. Amén. Amén. O sea, ¿cómo podía Jacob negar la gracia si podemos nosotros ir a una conversación secreta de Jacob con sus hijos? Porque no se olvide que José había vivido mucho bajo el sistema del faraón. José había tenido un cambio de nombre. José había tenido un cambio de vestimiento. Nosotros sabemos que José es perfección. No nos vamos a meter con eso. Pero el asunto es que José estaba bajo una influencia diferente. José estaba viviendo allí, pero ellos, que habían pasado a través de todas las etapas de hambre, de soledad, de tristeza, de lloro, de llanto, ellos habían visto en la vida de su padre que la única cosa que había sacado su padre adelante era la gracia. Amén. Ser un ministro para ellos, ser un pastor de ovejas, era la gracia de Dios para ellos. Imagínate tú lo que significa, hermano, en el desierto ser un pastor. Claro, hermano. No es cualquier cosa. En este desierto y en este desierto espiritual de este día de hoy. Hermano, si un evangelista, yo soy un evangelista, si yo tengo que ir a otro país a poner una cinta, pues yo mejor te digo, hermano Eduardo, no gastes esa plata y ese boleto. Y mejor pon el mensaje tal, 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 predica viernes, sábado y domingo. Ahora, ¿es el evangelista, es el apóstol, son parte ellos de la bendición que comenzó con la edad apostólica? ¡Claro! Ahora, el hermano Eduardo dijo, yo puedo mostrarles a ustedes dónde empezó la edad apostólica, pero no puedo mostrarles dónde termina. No puedo decirles dónde termina la edad apostólica. Entonces, por lo tanto, lo que hay el día de hoy es una tergiversación. Porque nunca el Espíritu Santo puso un don en la iglesia que luego había que quitarlo de la iglesia. Que el Espíritu Santo dijera, no, 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 ya no hace falta esto. Porque si el Espíritu Santo es el pastor, ¿para qué puso pastor? Si el Espíritu Santo es el maestro, ¿para qué puso maestro? Si el Espíritu Santo es el apóstol, ¿para qué puso apóstol? Y luego hay suficientes escrituras en la Biblia. Porque, tú sabes, los hermanos a veces te dicen, ¡ay, de los pastores! ¡Ay, de los asalariados! Sí, pero también dice, y yo quitaré de entre vosotros esos pastores, y os daré pastores conforme a mi propio corazón. Y nunca más ustedes serán menoscabados, nunca más ustedes serán... Por supuesto, hermano Eduardo, que hay pastores ladrones de viejo. Por supuesto que hay pastores adultos. Por supuesto que hay evangelistas que están detrás del dinero y de tanta cosa. Pero eso solamente muestra que sí hay un ministerio correcto. Claro, hermano, pues si no, ¿de dónde sale el falso? Tiene que haber uno original, de donde el falso trata de imitar. Eso es obvio, hermano Juan. Aquí el asunto radica, hermano Juancho, en que se ha hecho una moda, hermano. Voy a decirlo de esta manera, ¿eh? Y por favor, quien está oyendo, no le parezca ofensivo, no es mi intención ofenderle, pero quiero ser honesto. Delante del señor en las cosas escriturales, uno no puede presentarse de otra manera. Se ha hecho una moda, hermano, que la gente no quiere tener un ministerio a quien rendirle cuentas. Entonces la forma fácil de salirte de esto es, mejor me voy a mi casa y pongo cintas. Por ejemplo, hago yo un anuncio, y no lo digo para que lo tomen a mal, pero yo hago un anuncio. Voy a invitar al hermano culano para que nos ayude a responder esta pregunta. Hermano, no falta, y lo digo así, pero es tal cual, el fanático que dice, ¿para qué preguntan a hombres? Están las cintas, pongan las cintas y están todas las respuestas. Señor, bueno, es que eso es exactamente lo que pasó en el tiempo del profeta. ¿Para qué van a escuchar a William Brannan? Todo el mundo tiene Biblia, lean sus Biblias, al final cuesta el predicó la Biblia. ¿Para qué van? Pero no, no fue así, porque el profeta de Dios en su tiempo, cuando él va a la tercera, a la sexta dimensión, hermano Juancho, recordaremos ese momento en el que él pregunta, ¿y dónde están los de Pablo? ¿Y cuál fue la respuesta? Ellos están seguros. ¿La reacción del profeta cuál fue? Gloria a Dios, los míos están seguros. Porque yo prediqué lo mismo que él predicó. Amén, entonces. Pero aquí está el punto, yo prediqué lo mismo que él predicó. Si el profeta pensara diferente, entonces hubiera dicho, no, hermanos, lean lo que dijo Pablo, porque al final le cuentas, Pablo va a ser la medida, o sea, su mensaje va a ser la medida, porque todos debemos de predicar eso. Pero no dijo esto el profeta, digo, yo prediqué lo que predicó Pablo. Entonces, ya en el tiempo del profeta, había quien quería solo poner cintas. Quiero aclarar esto, porque hay mucha gente que luego dice no saberlo. Ya en el tiempo del profeta, había gente que solo quería poner cintas. Pero él también les dijo, cuando le hacen la pregunta, hermano, ¿es cierto que solamente usted debe de predicar? Dijo, no, 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 me han malentendido. Yo no he querido decir eso, dijo misericordia. Cualquier hombre que tenga llamamiento para salir al campo, salga. Lo necesitamos, dijo el profeta. Entonces, tú sabes, hermano Eduardo, tú sabes que estaba yo predicando un tema, lo llamé mundos en guerra, lo prediqué en varios lugares, y está ahí en el YouTube. Y cuando yo estaba predicando mundos en guerra, lo prediqué en Brasil, en un fin de semana, en Pato Branco, Brasil. Y estaban como unos 15, 20 ministros ahí de diferentes lugares. Y uno de los ministros me dijo, mire, hermano Bancho, para predicar un mensaje con el montón de cintas que usted trajo el día de hoy, una persona necesitaría más o menos 40 años de escuchar cintas. Porque no es solamente escuchar un mensaje, sino conseguir una perla en cada cinta. Una perla de aquí, una perla de allá, una perla de allá, una perla de allá. O sea, necesitaría una persona que no tiene un ministerio 40 años para poder escuchar todo. Y luego, a ver si entendió, y luego tener la capacidad de compilar. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Claro, un alimento de pico a pico. Correcto, hermano. Ahora, aquí el asunto, hermano, para irle avanzando en esto, es que le estamos quitando la Deidad. ¿Por qué voy a decir esto? A Dios. Porque cuando Él tiene un plan, Él lo manifiesta en su Biblia. Y aparece un profeta para manifestarnos ese plan. Y el profeta, gracias al Señor en el mensaje del rapto, en las primeras páginas, el profeta dice, la novia de Cristo tiene un ministerio conformado por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Preguntas y respuestas de los ellos. Hermano Brannan, la novia de Cristo tendrá un ministerio en el tiempo del fin. Por supuesto, de eso se trata este mensaje. Y será conformado de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que, hermano Juancho, lo invito a Guadalajara a que venga y le ponga play a una cinta. Y claro, hermano, esto no quiere decir que nosotros estamos en contra de eso. No está mal hoy. Fíjate, yo he hecho un reto, yo he hecho un reto a muchas personas. Digo, yo quiero que usted me dé una cita donde el profeta dijo, ponga mi cinta en su iglesia. Hay dos lugares donde el hermano Brannan hace mención de esto. Y una es en los sellos, no recuerdo si es el tercer sello o el cuarto sello, donde él dice, la iglesia estará abierta y a las dos de la tarde ellos estarán poniendo la cinta de esos mensajes que predicamos en otros lugares. Y luego, el primero de octubre, creo que fue el primero de octubre de 1958, el profeta hizo una reunión privada dentro de la iglesia que fue llamada Orden de la Iglesia. Y cuando esta reunión se llevó a cabo, los diáconos, los síndicos, el pastor, ellos comenzaron a traerle una cierta cantidad de inquietudes alemanes sobre la música, sobre el director de alabanza, el comportamiento de los niños dentro de la iglesia, cómo debían comportarse en el santuario los jóvenes. Entonces, el hermano Brannan dijo, esta cinta tiene que ser puesta en la iglesia. Amén. Ahora, ¿por qué el hermano Brannan estaba diciendo eso? Porque él estaba grabando eso privadamente con ellos. Privadamente, y luego dijo, para que la iglesia sepa, porque uno de los problemas que había en el tabernáculo Brannan era que una cosa era el tabernáculo Brannan cuando estaba el hermano Brannan y otra cosa era el tabernáculo Brannan cuando no estaba el hermano Brannan. La gente en el tabernáculo Brannan no quería obedecer al hermano Neville. Había mucho choque. De ir bajo la autoridad. Sí, el hermano Neville no tiene que predicar. Mira, de aquí un ratito, cuando entremos en la otra pregunta, te vas a dar cuenta que el hermano Brannan vino con sus nervios destrozados a pedirle un consejo al hermano Neville. ¿Tú sabes lo que eso significa? Pedimos. Que un profeta de Dios vino donde estaba su pastor y el hermano Brannan siempre dijo, nuestro pastor, nuestro pastor, hermano Neville, nuestro pastor, nuestro amado pastor, el hermano Neville. ¿Por qué el hermano Brannan estaba? Porque estaba sembrando en el corazón de la gente la autoridad en mi ausencia, dijo el hermano Neville. Tiene el manto completo del tabernáculo. Porque era el Espíritu de Cristo en el profeta de la edad, llevándonos a toda verdad. Y la verdad es que él era el mensajero, el vocero, la boca de Dios, pero él era un hombre con necesidad de un pastor. Así que, hermano, ¿tiene algún punto más acerca de esta pregunta o le damos a la siguiente? No, podemos avanzar. Yo invito a cualquier joven que está queriendo salir al ministerio. Debe decirle, yo soy como un, en mi generación, tengo 48 años, hermano. Lo que pasa es que me corrieron sin aceite. Por eso es que me veo más viejo de la cuenta. Pero lo que quiero decir es que yo soy como un puente entre lo viejo y lo nuevo. Porque yo estuve en los cultos de los 70. Yo estuve en esos cultos gloriosos del hermano Galdona y esas cosas tremendas que hubo. Yo vengo de la iglesia de órgana. Yo vengo de ese tiempo. Y luego pasamos a este tiempo que es de modernidad. Y yo puedo decirles, este día de hoy, yo me pongo en el medio y digo, muchachos, cualquiera de ustedes que tenga un llamamiento va a predicar el evangelio. Venga, que el hermano Juancho lo va a apoyar. El hermano Juancho va a pelear para que usted salga adelante y sea un niño. Qué tremendo, hermano. Es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Mi edad, soy de 39 años. Gracias a Dios. A los nueve años, a mí me tocó en esa transición aquí en México, entre muchas iglesias apostólicas, la católica, me fue ahorita el nombre, la parte de... Esa línea del catolicismo que es como muy pentecostal, ahorita se me fue el nombre, y que pasa a... Carismática. Carismático. De la renovación. De hecho, mi hermano Gustavo era parte de esos ministros de la renovación carismática. Entonces, yo tenía nueve años cuando me toca escuchar todo eso en los ochenta. Y a veces le digo a los jóvenes, hermanos, es que hoy ustedes están viviendo una época maravillosa en la que no están teniendo todos los choques que nos tocó vivir. Nos tocó vivir una temporada donde te subías a predicar algo, te bajabas en una reunión y te subía a otro ministro a destrozar lo que habías dicho. Ajá. Ahí, a veces... Y luego, ¿sabes qué es lo más tremendo, hermano Juancho? Se subían con extractos del mensaje. O sea, no se subían a pelear solamente por pelear. Se subían porque tenían una convicción. Oye, aquí tengo este extracto del mensaje. Pero bueno, ese es otro tema. Hermano Juancho, la siguiente pregunta, por favor. Dice, el profeta de la edad, William Marion Brannan, ¿era el Cristo en la apertura de los sellos y regresa a ser el profeta para continuar con su ministerio después de la apertura? Como que le tocaron las puras facilitas, hermano Juancho. Sí, sí, ya veo. Tú sabes que yo tengo una cosa chistosa en mi ministerio que siempre me pasa y es que, por ejemplo, vamos a una reunión y hay 50 ministros en una convención. Entonces alguien pasa una nota y dice, por favor, el hermano Eduardo Bonilla que ore por mí, que quiero ser feliz. Alguien pasa otra nota y dice, el hermano Lupe López que ore por mi matrimonio y el hermano Ramiro que ore porque me voy a casar. Y luego pasa otra nota y dice, el hermano Juancho ore por mi hijo que está amarrado aquí con una cuerda, está endemoniado y necesito que el hermano Juancho le saque el demonio. Todo el tiempo me toca lo difícil a mí. Bueno, es que Dios escogió ese vaso para algo especial. Bueno, nosotros debemos entender que el hermano Brannan, él era un hijo de hombre. El hermano Brannan era un hijo de hombre manifestando al hijo del hombre. Amén. Alguien dijo, hermano Brannan, usted es el hijo del hombre. El hermano Brannan dijo, yo creía que la columna de fuego era el hijo del hombre. Dice, yo creía que Cristo era el hijo del hombre. Entonces luego él hizo la aclaración y dijo que la columna de fuego sola no es el hijo del hombre. Y el profeta solo tampoco es el hijo del hombre. Dijo, el profeta y la columna de fuego, ellos hacen al hijo del hombre. ¿Correcto? Entonces, por supuesto, cuando llegó el año de 1963, el hermano Brannan venía creciendo en su ministerio de una manera tal. Hubo cosas que fueron dichas en el año de 1960. Hubo cosas que fueron dichas en el año de 1960 que el hermano Brannan tuvo que corregir en el tiempo de los sellos. Por ejemplo, cuando él habló del jinete del caballo blanco, del primer sello, en 1960, él dijo que era el Espíritu Santo. Luego, cuando la revelación completa de la palabra vino, y quiero decir esto, hermano. Quiero decir que el hermano Brannan era un hombre antes de los sellos y siguió siendo un hombre después de los sellos. Correcto. Y la revelación de Dios es tan soberana que el hermano Brannan dijo que si el ángel, dijo, si esa bola de fuego no hubiera entrado en el cuarto, yo hubiera cometido un error gravísimo. ¿Por qué? Porque el hermano Brannan traía su idea como cualquiera de nosotros los ministros. Tenemos una idea sobre una cosa, tenemos una idea sobre la otra. Pero el profeta, él no sabía todavía el meollo del asunto, lo que venía aún en la mañana cuando fue a predicar el primer sello. El día anterior, el hermano Brannan no sabía exactamente lo que el primer sello significaba. Entonces, cuando el primer sello le fue abierto a él, dijo, estaba un millón de millas de lo que yo pensaba que era. Entonces, eso en sí mismo muestra que el hombre, la carne de William Brannan, la mente de William Brannan, el espíritu de William Brannan, no era, no podemos decir que era el Cristo. Ahora, Pablo, para su tiempo, Pablo era el Cristo de su tiempo. Moisés era el Cristo de su tiempo. En otro mensaje como el Cristo del misterio revelado, el hermano Brannan dice que Juan era el centro de la revelación de Dios para su día, ¿verdad? Dijo expresiones así como eso. Luego llegó a decir, hay una, llegó a decir que no había un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista, porque la envergadura de lo que Juan iba a traer era algo muy extraordinario. Ahora, el hermano Brannan dijo en el mensaje, los ungidos de los últimos días, hay una cosita por aquí que yo la vi hace un momento, o hace rato la había acomodado por aquí, los ungidos de los últimos días, déjame, es solamente una pequeña cita. El hermano Brannan dice, en el mensaje de los ungidos de los últimos días, dice, ahora quiero que sepan esto, es cierto. Y ustedes que están escuchando esta cita, ustedes quizás hayan pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, siendo que era yo el que traía este mensaje. Yo no tengo nada que ver con esto, solamente soy la voz. Y mi voz, aún siendo contraria a mi razonamiento, porque yo lo que quería era ser un trampero, el hermano Brannan quería poner trampas, cazar animales, por ejemplo, de castor, vender la piel de castor, vender la grasa de castor, y entonces con eso hacer un medio de vida. Entonces el hermano Brannan dice, pero es más bien la voluntad de mi padre, la que he declarado cumplir, que he declarado hacer. Dice, yo no fui el que apareció allá en el río, yo solo estaba parado allí cuando él apareció. No soy yo el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan exactas como son. Es lo que está diciendo el hermano Brannan. No soy yo. Él dice, yo simplemente soy el que está cerca cuando él las hace. Testigo. Yo solo fui una voz. Sí, yo solo fui una voz. Claro, el hermano Brannan tiene un crédito tan tremendo. Claro. Un crédito extraordinario, porque la clase de vida que el hermano Brannan vivió, las clases de consagración, nosotros no tenemos eso, hermano Eduardo. El hermano Brannan vivía más en el mundo sobrenatural que en el mundo natural. El hermano Brannan vivía más en el mundo invisible que en el mundo visible. Ninguno de nosotros puede decir, yo me comparo con el hermano Brannan. Mentira, ningún ministro puede hacer eso. Ninguno de nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser un gran predicador. Pero todos nosotros tenemos que ir a los libros del hermano Brannan. Amén. Todos nosotros tenemos que ir a la cinta del profeta. ¿El hermano Brannan a dónde iba? ¿Cuál cinta escuchaba el hermano Brannan? ¿Cuál cinta tenía? No. El hermano Brannan era Biblia y Espíritu Santo. Biblia y revelación. Esperar al ángel, claro. Sí. Entonces, el profeta sigue diciendo aquí, es un pedacito nada más. Dice, el hijo del hombre. Dice, el ángel no era el hijo del hombre. ¿Verdad? Dice, el ángel no era el hijo del hombre. Él fue el mensajero de parte del hijo del hombre. El hijo del hombre es Cristo. Él es aquel del cual ustedes se están alimentando. Ustedes no se están alimentando de las palabras de un hombre. Dice, las palabras de un hombre fallarán. Pero ustedes se están alimentando del infalible cuerpo-palabra del hijo del hombre. Aquí, mientras estamos hablando, alguien dice, en lo personal yo creo que el hermano Brannan era el hijo del hombre. No, el hermano Brannan era un hijo de hombre manifestando al hijo del hombre. Ahora, tanto es así lo que estoy diciendo. Cuando el hermano Brannan termina de predicar los sellos, hermano Eduardo, el profeta, después que predicó los sellos, hubo mensajes extraordinarios que él predicó. Por ejemplo, el hermano Brannan vuelve en abril, predica el mundo cayéndose a pedazos. El hermano Brannan avanza un poquito más, predica, por ejemplo, el tercer éxodo, estuviera ahí en el evangelio, parado en la brecha. Cuando el hermano Brannan llega el mes de julio, el hermano Brannan va a predicar el mensaje, creo que era el mensaje, porque clamas. El hermano Brannan predicó un mensajito llamado Humillad vosotros mismos. Y el hermano Brannan, cuando termina el año de 1963, el hermano Brannan dice, en el mensaje Apartando la Mirada hacia Jesús, el profeta había llegado a la cúspide de su ministerio. No entiendo por qué los hermanos intentan, alguna persona puede intentar, en colocar al hermano Brannan más allá de lo que el hermano Brannan era. Hay gente que me dice a mí, hermano Bancho, el problema es que usted hace al hermano Brannan menos que Dios, y yo hago al hermano Brannan Dios. No, no, el hermano Brannan no era Dios. Si el hermano Brannan hubiera sido Dios, no encajaba en la escritura. Porque cuando tú lees Lucas, el capítulo 17, el versículo 30, nunca dice, así será cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra y se lleve a la iglesia en el rato. Dice, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Y el Hijo del Hombre, que es Cristo, se manifestó en Jesús en la primera venida. Se manifestó a través de Moisés, se manifestó a través de Pablo, se manifestó a través de los profetas, se manifestó a través del hermano Brannan. Pero el hermano Brannan seguía siendo, seguía siendo un hombre. Cuando el profeta llega, me sale apartando la mirada a Jesús, que el profeta habla de la apertura. El hermano Brannan dice, ahora yo debo regresar al evangelismo. ¿Te recuerdas esa cita? Sí, hermano. El profeta dice, debo regresar al evangelismo. Ustedes me verán tener un descenso en mi ministerio. ¿Por qué el hermano Brannan estaba diciendo esto? Porque el hermano Brannan ya había cumplido los tres jalones, había cumplido en su vida lo que era la palabra hablada y la palabra manifestada, que son los dos de los tres propósitos del tercer jalón. ya estaban cumplidos porque la palabra había sido hablada. Luego vimos la manifestación soberana de esa palabra, manifestarse en la vida del profeta, y lo que seguía era la predicación a los perdidos. Era lo que seguía. Pero era 1963, hermano Eduardo. Mi papá todavía no se había casado con mi mamá. Tu papá, tú eras un hombre, tú ni siquiera habías nacido en el año 1981. No habías nacido. Entonces, si el hermano Brannan hubiera avanzado en su ministerio, lo que seguía era la predicación a los perdidos. Y entonces, si seguía la predicación a los perdidos, ¿dónde entramos nosotros que éramos una novia invisible? Nosotros no entramos en el cuadro. Entonces, ¿qué hizo Dios? El mensajero trajo sobrenaturalmente toda la revelación de la palabra y luego lo regresó al evangelismo. Sin embargo, el profeta predicó mensajes como la fiesta de la trompeta, yendo más allá al campamento, el poderoso Dios develado entre nosotros, el profeta predicó el futuro hogar de la novia, quien es este milquisede, casamiento y divorcio, tratando de hacer el servicio a Dios, el rapto, cosas que han de ser, eventos modernos aclarados por tu profecía. Pero la mayoría de su ministerio, de 1963 a 1965, fue el evangelismo, volvió al evangelismo. Tú ves que Gordon Lindsay apareció en la vida del hermano Brannan otra vez, al final de su ministerio. Sí, sí, sí. Cuando deja de predicar las cosas profundas. Si el hermano Brannan era, alguien dijo, hermano Brannan, ¿es usted el Cristo o no es el Cristo? En un contexto yo sí soy el Cristo. Pero yo no soy Jesucristo. Y luego tú ves, el hermano Brannan dice allí en Apocalipsis capítulo 5, parte 1, y el 11 de junio del 61, él dice, estos hermanos comenzaron a decir que yo soy el Señor Jesucristo. Y en el párrafo 44, me parece, el hermano Brannan dice una expresión lapidaria, dice, así dice el Señor, dice, eso es un error. Eso es un error. Es de las últimas palabras que dice cuando estaban diciendo que él era el Señor Jesucristo. Ahora, el hermano Brannan nació profeta, se murió profeta, y está en la sexta dimensión profeta, y cuando venga la resurrección de los muertos, y nosotros seamos reunidos, el hermano Brannan seguirá siendo un profeta. Nosotros no podemos negar eso. Aquí, hermano, el hermano Brannan nació. No, adelante, adelante, termine, termine, terminele de hermano, terminele. Sí, porque nosotros vemos en el quinto sello, el hermano Brannan está hablando acerca de Moisés y de Elías. Dice, está tomando, lo conecta con Mateo el capítulo 17, porque él está hablando de los dos profetas que van a ir a Israel. Entonces, cuando le está hablando de los dos testigos, él va y toma el cuadro de Moisés y Elías. Cuando él toma el cuadro de Moisés y Elías, dice, ¿cómo supo Pedro que eran Moisés y Elías que estaban allí? Era así, no había una cámara fotográfica, pero el asunto es que Pedro dijo, Señor, qué bueno es para nosotros haber estado aquí. Amén. Y un tabernáculo para los que te quieran seguir a ti. ¿Cómo podía Pedro saber eso? Dijo, porque las mismas características que ellos tuvieron cuando, cuando ellos vivían, fueron las mismas características que ellos tenían cuando estaban en el monte de la transfiguración y Pedro pudo reconocer que eran profetas. Entonces, el hermano Brannan dice, Moisés y Elías serán la misma persona. Y de ahí fue que donde se agarró aquel fulano que decía que él era Moisés y Elías. Era porque el hermano Brannan dice, Moisés y Elías serán la misma persona. Pero no está hablando de una persona, sino que ellos tendrían la misma característica. Porque los profetas no cambian. En el mensaje, el entierro, el hermano Brannan dice que muerte, la resurrección no es un reemplazo. Lo que se levanta es exactamente igual a lo que fue sepultado. Claro. Es un sustituto, dice el profeta de Dios. Así tal cual dice. Aquí el asunto, hermano, y quiero ser muy claro en esto. El problema, porque en la pregunta anterior hablábamos de la cinta. Hermanos, es que un ministro que no escucha al profeta, ni siquiera debería de predicar, hermano. Aunque diga que tuvo un sueño, aunque diga que, porque para nosotros, sí es, en cierta manera, un Cristo. Y de hecho, el Señor mismo lo dice a través del profeta, hablando de Moisés, dice, Moisés en su tiempo era el Cristo, pero no era Jesucristo, no es el Redentor, no es el que muere por mal. La palabra Cristo, la palabra Cristo es ungido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no escuchamos al ungido de nuestro tiempo, pues vamos a andar como todas las denominaciones, que a veces le pegan y se oye tremendo, y luego a veces tiene un sueño, y como que más o menos cuadra. Pero cuando uno escucha al Cristo, no anda aventando piedras al callejón oscuro, porque ya lees, hablas directamente la inspiración divina. Pero aquí el profeta de Dios, yo tengo un extracto, hermanos, si me permite leerlo, y se me hizo interesante, en el mensaje una señal, una verdadera señal, que es pasada por alto, dice el profeta de Dios acerca de Moisés, y esto es lo que yo pienso que pasa con el profeta de la edad. El profeta sí sabía quién era. A veces somos nosotros, y hablo en general, los que dislocamos. Y el profeta dijo claramente, entre las tres cosas que él dijo que no deberíamos hacer, es dislocar la palabra. Pero dice el profeta de Dios, en la página 17, dice Moisés sabía que esos no eran ambadurnadores de barro. Esos eran una gente con una promesa. Él mismo sabía quién él era. Él no les podía decir, ellos lo tienen que reconocer ellos mismos. Él mismo sabía cuál era su obra que tenía que ser hecha. Esta es la parte que me hace tremenda. La obra que tenía que ser hecha. Él sabía que Dios lo había levantado para ese propósito, pero él no les podía decir. Y es por eso que el profeta de Dios nunca se mencionó a sí mismo como yo soy. Son unas pocas veces, dijo ustedes saben que yo soy su profeta, pero no se atrevió a decir yo soy el ángel de la séptima edad. ¿Por qué? Porque el hombre con la necesidad de un Dios de carne tiende a hacer eso, a poner a Dios, a la criatura, a Dios, a nivel de la criatura, cuando que Dios no está bajo nuestro entendimiento. Y nosotros queremos todo llevarlo a nuestro entendimiento. La criatura no es el creador, aunque el creador, en su gracia, baja en forma de criatura para podernos hablar, hermano Juancho. De hecho, en esta tarde, el Cristo ha descendido y ha tomado el cuerpo de Juancho. Amén, amén. Ayer yo estaba escuchando un mensajito que predicó mi papá el domingo pasado. Yo lo estaba escuchando también. Tocó algo muy bonito cuando dijo, y uno de nosotros llegó a ser Emanuel. Me gustó tanto esa expresión, porque el Señor Jesucristo, para poder ser Emanuel, primeramente fue uno de nosotros. Tuvo que hacerse como uno de nosotros. Nacer de una mujer, el mismo proceso que pasamos nosotros, y que luego se dijera, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo. Qué maravilloso es. Tenemos la certeza de que somos Mesías el día de hoy, porque uno de nosotros llegó a ser el Mesías. Mesías así. Así de un Mesías. No cansa la imagen. No. Nosotros tenemos, nosotros tenemos al Espíritu Santo en medida. Y él sin medida. Usted tiene una medida, yo tengo una medida, pero el Señor lo tenía sin medida. Amén, hermano. Entonces, aquí entonces volvemos al punto, y este es mi comentario, hermano ministro, y no se ofenda. Pero si no conoce bien el mensaje, pues va a predicar muchas ideas. Porque si era William Brown el Cristo para nosotros, sino Jesucristo. ¿Es así, hermano Juancho? Correcto. Fíjate que apunté por aquí esta cosa, que quiero leerla. Porque el otro día escuché de un personaje, que si yo te digo el nombre, entonces te pones a temblar. Un personaje muy famoso, dentro del mensaje, dijo, para mí, dijo, yo no veo ninguna diferencia entre William Brown y el Señor Jesucristo. Yo me puse la mano en la cabeza, y yo dije, ya va. Pero, ¿qué estás diciendo tú? Porque hasta donde yo veo, William Brown nació en pecado. El Señor Jesucristo nació virginalmente. William Brown fue salvado. El Señor Jesucristo es nuestro salvador. William Brown es un redimido. El Señor Jesucristo es nuestro redentor. Amén. El hermano Brown era un hijo de hombre. El Señor Jesucristo es el hijo del hombre. Amén. El hermano Brown murió y está descansando. El Señor Jesucristo murió, resucitó, y volvió a vivir porque está vivo en nuestros corazones. Entonces, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Claro que sí hay diferencia. Abismal. Pero que el hermano Brown, que su ministerio, reprodujo el ministerio del Señor Jesucristo, con milagros, señales, maravillas. Fíjate tú, si es tan claro lo que estoy diciendo, que cuando Jesús, cuando Jesús llega delante de la mujer en el pozo, la señal que hace, es lo que hacía el hermano Brown. Es decir, usted se llama fulano y tal. Usted es tal y tal y tal. ¿Qué era eso? Eso era revelando los secretos del corazón de ellos. Pero la segunda parte del ministerio del Señor Jesucristo, con la samaritana, fue cuando ahora él reveló los secretos del corazón de él. Porque primero le dijo, tú eres tal. Y luego le dijo, yo soy tal. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo en nuestro tiempo. Que primeramente envió un profeta para revelarnos los secretos de los corazones. Usted se llama Juancho Espinosa. Y usted hizo tal. Sí, sí, pero yo lo hice. Pero luego, que nos puso en posición, ahora nos dijo quién era él. Claro. Ahora nos dijo el secreto que estaba guardado en su corazón. Perfecto, hermano. Eso me parece muy sabio, hermano. Muchas gracias por ese comentario. ¿Tiene algún otro comentario acerca de esto, hermano? Porque viene una bien sencilla. hermano. No, no. Viene una bien sencilla. Ay, señor. ¿Se la puedo leer, hermano? Dice la siguiente pregunta. La teofanía, como se menciona en el mensaje, ¿es el cuerpo perfecto definitivo o el cuerpo definitivo es la suma de la teofanía con el cuerpo de polvo? Muy bien. Esa es una pregunta maravillosa. Y la razón que es una pregunta maravillosa es porque es una respuesta, es una pregunta que requiere una respuesta maravillosa. Porque es una, es algo muy rico. Yo creo que la teofanía es un cuerpo perfecto. Pero la teofanía no es el cuerpo definitivo. La palabra teofanía es la conjunción de dos palabras. Teo significa Dios y fanía significa cuerpo. Entendemos que Dios tenía en su mente un gran y único y definitivo pensamiento y este pensamiento era el lobos. Y en el maravillosa dice que cuando Dios todavía no era Dios, la primera cosa que brotó de Dios fue el lobos. Era una teofanía. Correcto. Dentro de ese, dentro de ese, estoy, Génesis, eso es Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso, la primera gran cosa, el primer gran pensamiento que Dios tenía en su mente era el lobos, lo cual era una teofanía, lo cual era un cuerpo espiritual, un cuerpo, cuando digo un cuerpo espiritual, no estoy hablando de un cuerpo espíritu, estoy hablando de un cuerpo de la palabra. Amén. ¿Verdad? Ahora, nosotros en nuestra jornada terrestre, o en nuestra jornada, desde que salimos del pensamiento de Dios, cuando Dios nos diseñó a nosotros, nos diseñó para que pasáramos por una jornada de tres cuerpos. ¿Verdad? Yo creo que todos nosotros sabemos eso. Y el primer cuerpo con el que nosotros, con el que nosotros somos conocidos, es el cuerpo que papá y mamá nos dieron a nosotros. Es el cuerpo de la tierra, este cuerpo que yo tengo, cuando yo estaba chiquito, pues yo me parecía un poquito a fulano, ahora me parezco a mamá, y después me terminaré pareciendo a mi abuelo, porque es el cuerpo de la tierra. Ahora, la teofanía no es una semblanza de este cuerpo, este cuerpo es una semblanza de la teofanía. Correcto. El 12 de enero de 1961, en la pregunta 117, al hermano Brannan le hacen la pregunta esa, de qué significa Mateo 18.10, donde dice que los ángeles de estos pequeñitos siempre miran el rostro del Señor. Y el hermano Brannan estaba hablando y dijo una expresión más o menos como esta. El hermano Brannan dijo que cuando un niño nace en la tierra, ni bien ese niño, esa alma ha entrado en ese cuerpo, ya hay un cuerpo del otro lado esperándolo. Ya está esperando. Hay una respuesta. Ahora, sí, inmediatamente, porque si no fuese así, entonces no hay una representación de Dios, una representación de nosotros en el cielo. No existe. No, no es que Dios espera que tú te mueras para creer una teofanía. No, y es algo que ya está. Pablo, fíjate tú, en San Juan, el capítulo 14, el Señor Jesucristo dice, no se estiró vuestro corazón, si creen en el Padre, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjate tú, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Hermano Eduardo, el Señor Jesucristo dijo, cuando él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, la pregunta mía es, ¿a dónde iba el Señor? El Señor no iba al cielo, el Señor iba al Calvario, porque ya ese lugar estaba listo, ya la teofanía estaba. ¿Ya estaba? Era algo que estaba, solo que fuera de la sangre, fuera de la expiación, el hombre no tenía derecho a entrar en ese cuerpo. No había puerta de entrada. No había puerta de entrada, porque el hombre estaba bajo la sangre de los toros y de los machos cabríos. Y el hermano Eduardo dice que las almas de los hermanos que morían, sus almas iban a una tierra de ensueño que se llamaba Paraíso, esperando que la sangre del Señor Jesucristo fuera derramada, para ellos tener acceso. Esta es la razón por la cual, cuando la pitoniza de Endor, convoca a Samuel, no se le aparece un joven de 18 años. No era un joven de 18 años. ¿Por qué? Porque él todavía no había entrado en teofanía. Ella le dijo, la forma en la que Dios le mostró, para que ella tuviera una idea, y Saúl supiera, dijo, es un anciano, tiene una barba, tiene un manto, claro, si es Samuel. Porque si fuera de este lado, de la sangre, entonces hubiera sido un hombre de 18 años. ¿No lo habría conocido Saúl? No había podido conocerlo, en lo absoluto. Como cuando el hermano Brannan vio a su niña, y era una señorita. Correcto. Y ella había muerto cuando ella murió, era una criaturita. Entonces, por lo tanto, entendemos que todo estaba debajo de la expiación. En 1 Corintios 5, el capítulo 2 dice, que si este tabernáculo terrestre se deshace, de Dios tenemos una casa, de Dios tenemos un edificio, que no es hecho por la mano del hombre, sino que es algo que está esperando por nosotros. Cuando el apóstol Pedro, fue puesto en la cárcel, los hermanos estaban orando, Señor, saca a Pedro de la cárcel, saca a Pedro de la cárcel. Y tanto fastidiaron a Dios, que Dios saca a Pedro de la cárcel. Cuando Dios saca a Pedro de la cárcel, Pedro llega y toca la puerta de la casa. La hermana mira por el ojo, y dice, Pedro, ¿qué dijeron ellos? Ay, ya Pedro está en teofanía. Porque la iglesia creía, hermano, mira, es una cosa tremenda, hermano Eduardo, porque la iglesia estaba creyendo algo que no estaba escrito todavía. Y eso es algo de emoción maravilloso. Sí, hermano. Porque el Señor es una revelación, hermano. Hermano, pero si en Juan 14 les dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Cuando él le dijo eso, eso fue lo que la hermana, cuando vio por la puerta, que vio a Pedro vivo, dijo, ya entró en teofanía, es el ángel de Pedro. Hermano, estaban creyendo, cuando todavía no estaba escrito y la gente lee el día de hoy y lo tienen escrito, pero no lo pueden ver. Entonces, cuando el hermano Abraham está hablando de esto, aquí en Pregunta y Respuesta, el hermano Abraham dice esto, dice, usted sabe, cuando un bebé se está formando en la matriz de la madre, desde el instante dice, primero es un espíritu, a medida que ese espíritu empieza a cubrirse de carne, un pequeño germen de vida empieza a cubrirse de carne, tan pronto como sale, está diciendo, pero tan pronto como nace en este mundo y respire su primer aliento, él llega a ser un alma viviente, porque tan pronto como el cuerpo terrestre nace en el mundo, existe un cuerpo celestial o un cuerpo espiritual para recibirlo, y tan pronto como este cuerpo natural es deshabitado, existe un tabernáculo esperándolo. En el párrafo 300, hermano Eduardo, del mensaje, ya ha salido el sol, el hermano Abraham está contando la experiencia, de ir más allá de la cortina del tiempo, y el hermano Abraham dice cómo eran las muchachas, cómo eran los muchachos, le está contando, y de repente dice, y para que lo sepan, dice, yo los vi a todos ustedes allá, cuando ellos dijeron, en eso estamos confiando, el hermano Abraham dijo, yo los vi a todos ustedes allí, ahora, ve tú lo que estaba diciendo el hermano Abraham, porque le estaba diciendo a Neville, a Collins, a Cass, que estaban aquí todavía, que no habían partido todavía, que están aquí, y allá los vio, dijo, yo los vi a ustedes allá, ¿por qué? Porque ellos eran parte del pueblo, que había sido asignado, para creer, en la edad, que tenía que ver con el mensaje, de Malaquías 4, 5, y ya esa representación, estaba allá, entonces, esto dice el hermano Abraham, y con esto termino, dice el hermano Abraham así, dice, un hermano interrumpe, el hermano Abraham, fíjate tú, estoy hablando del año 1961, un hermano lo interrumpe, mientras el hermano Abraham está hablando, dice, si les hiciera, tenemos una habitación celestial esperando, tan pronto como el bebé es colocado en la tierra en carne, existe un cuerpo espiritual esperando para recibirlo, y tan pronto como, o más bien, cuando el cuerpo natural es deshecho, existe allá un cuerpo espiritual esperándolo, ¿ven? Una teofanía, que nosotros llamamos una teofanía, y entonces dice, un hermano pregunta, ahora dice, ¿es eso temporal, mientras esperamos la resurrección de este cuerpo? La pregunta, dentro de la pregunta 117, la unción cae sobre alguien, y el hombre interrumpe al profeta, y dice, ya va hermano Abraham, todavía quiere, pero es una teofanía, un cuerpo temporal, mientras esperamos la resurrección de este cuerpo, el hermano Abraham dice, sí, oh sí, dice, y luego dice, el hombre vuelve y pregunta, y dice, ¿es en esa condición que viviremos hasta que este sea resucitado? El hermano Abraham dice, esto aún no ha sido revelado a los hijos de los hombres. Hermano, estaban preguntando, primera de Corintios, en el libro de Filipenses, mejor dicho, donde dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, todavía no había bajado al corazón de Oral Robert, ni al corazón de Billy Graham, ni de ninguno de Tommy Osborne y Tommy Hicks, ellos no tenían respuesta para esto de la teofanía, y el hermano Brannan, que era el hombre a quien se le había sido entregada, la dispensación de Dios, todavía, eso no ha bajado a los corazones de los hombres, pero yo sé lo que yo vi, dice, ven, pero no sé qué clase de cuerpo es, pero yo sí podía sentirlos de esa manera, como siento mi mano, por supuesto, esto está grabado en cinta, y ustedes quizás lo estén escuchando a un año después que yo me haya ido, dice, pero aquello, lo que haya sido, ven, yo estaba tocando a esa gente y los abrazaba, y era tan real como lo son ustedes, pero a la vez, ellos no comían, ni bebían, no había ayer, ni mañana, ven, eso era eternidad, y dice, y bien, cuando esa habitación, ellos vinieron, dice, ellos vinieron de allí con ese cuerpo, cuando usted usa la palabra vinieron, conociendo un poquito el inglés, el hermano Adam está, está hablando así como cuando él dice, ellos vienen con ese cuerpo, y regresan a la tierra, y esa clase de cuerpo que ellos tienen, dice, se vistió de inmortalidad, el polvo de la tierra se metió a esa teofanía de alguna manera, y ellos llegaron a ser humanos otra vez, correcto, no es el primer cuerpo, no es el segundo cuerpo, pero es el tercer cuerpo, porque el primer cuerpo es el cuerpo de la tierra, el segundo cuerpo es el cuerpo espiritual, y el tercer cuerpo, es el juntamiento entre el cuerpo, el cuerpo de la palabra, y el cuerpo de la tierra, lo cual hace un cuerpo terrenal glorificado, en el cual podemos viajar a velocidad de la luz, podemos comer, podemos beber, porque el hermano Adam dice aquí, ellos llegaron a ser humanos nuevamente, y tuvieron que comer como lo hicieron en el huerto del Edén, porque sabemos que si la casa terrestre en esta situación de 17, tenemos una esperando, entonces, en el cuerpo terrenal glorificado, vamos a volver a comer como Adán y Eva, de todo árbol que está en el huerto, podrás comer, y que glorioso será, que no habrá prohibición, hermano Eduardo, en el cuerpo terrenal glorificado, no habrá prohibición, porque ya no estará el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no hay corrupción, porque cuando el Señor Jesucristo resucita, mis amados hermanos, solamente es para complementar, porque habrá quien diga, bueno, entonces es un cuerpo de carne, es un cuerpo de polvo, la pregunta es específica, habla de cuerpo de polvo, bueno, este cuerpo de polvo fue, este cuerpo en el que estamos hoy, es un cuerpo formado por el polvo, el Señor así lo dijo en Génesis, pero bien, ahora, el Señor Jesucristo, o sea, Dios se encarnó en un cuerpo de polvo, para ponerlo de esta manera, cuando resucita este cuerpo de polvo, alabado sea su nombre, le dice a las mujeres, no me toquen, porque aún no he sido glorificado, amén, entonces él se va, y cuando regresa, la cosa cambia, entra, atraviesa aquella, aquella casa que estaba trincherada, y les dice, tienen de comer, por ahí anda uno de ustedes que no me cree, ahora sí puede tocarme, miren, aquí tengo un hoyito, y acá tengo una llaga, y yo ahorita me estaba haciendo memoria, y lo encontré ahorita hermano, tengo aquí el libro, me gusta mucho este libro, no sé si lo tenga hermano, el libro de las citas, este, me lo regaló un hermano de Puerto Rico, hermano Osvaldo, a quien también le hice la invitación, a ver qué día nos acompaña, miren lo que dice, el libro de los hebreos, el capítulo 2, parte 1, en la página, es la página 80, mis amados hermanos, dice, teofanía es un cuerpo humano, que es glorificado, no exactamente con carne y sangre, como lo está en su estado glorificado, está haciendo la diferencia hermano, dice, pero esa era una forma de cuerpo humano, que no come, ni tampoco bebe, hacemos la diferencia, no come ni bebe, pero el cuerpo del Señor Jesucristo, cuando desciende a la tierra, ya glorificado, y que no me toquen, aún no ha sido glorificado, él pidió de comer, bien, y luego aquí sigue diciendo, es un cuerpo, un cuerpo que nos está esperando, tan pronto como dejemos esto, ahora ahí estamos en este cuerpo, esa es la clase de cuerpo que Dios era, ¿qué le parece hermano Juancho? es el mensaje, estoy buscándolo aquí, dame la fecha del mensaje hermano, es Hebreos capítulo 2 parte 1, es la parte 1, fue predicado el 28 de agosto del 57 hermano, se me hace muy interesante aquí, como el profeta lo plasma, sí, tienen que recordar, que para ese tiempo, el hermano Brana no había ido, más allá de la cortina del tiempo, no, pero lo que dice es muy tercero, sí, sí, pero era el tiempo, que el hermano Brana, que el hermano Brana, tenía en su mente, cuando él decía, el hermano Neville será una nubecita, sí, sí, él pensaba, yo era una nubecita, porque no podemos olvidar, que el hermano, que la revelación vino al hermano Brana, no vino de un solo golpe, la revelación vino progresiva, fue gradual, claro, entonces, por eso cuando está, aquí una hermana está haciendo una pregunta, hermano Eduardo, dice, dice, por favor, denme una cita que respalde su respuesta, porque usted, me da a entender, que estarán en cuerpos de carne, o lo entendí mal, la cita que yo acabo de leer, hermano Eduardo, para que la tengas, estoy, es la pregunta 117, del mensaje, pregunta y respuestas, del 12 de enero, de 1961, el hermano Brana comienza su disertación, hablando acerca de, de Mateo 18, 10, él comienza a hablar de lo que es una teofanía, la revelación comienza a venir, papapapapa, y el profeta comienza a desarrollar algo, es cuando el hombre viene y le pregunta, si ese es un cuerpo temporal, o es un cuerpo definitivo, por eso él dice, todavía no ha sido revelado, es desde el párrafo, más o menos desde el párrafo 318, hasta el párrafo 300, yo lo tengo aquí hasta el 330, párrafo 318 al 330, de preguntas y respuestas, 12 de enero de 1961, es para la hermana, que me estaba pidiendo el apoyo, porque si el hermano Brana dice, ellos volvieron a ser humanos otra vez, dice, a ser humanos, no para un cuerpo en el cual pecar, sino para volver a tener la capacidad, que una teofanía no tiene, la capacidad de comer, la capacidad de dormir, no había ayer, no había mañana, pero cuando ese cuerpo terrenal, se glorifica, porque se junta la teofanía, con el resto, que quedó de nosotros aquí en la tierra, porque si no lo fuera resurrección, porque si lo que se va a levantar, es una cosa figurativa, entonces no es una resurrección, porque cuando el Señor Jesús murió, él se levantó en el mismo cuerpo, porque si no lo hubiera sido resurrección, ahora, yo pienso eso que, que estaba mencionando hace un momento, sobre, porque el Señor, la primera vez, él le dijo que no lo tocaran, el problema, el problema, el asunto ahí era, hermano Eduardo, los ojos de ellos, eran los ojos de ellos, ¿por qué? porque ellos no podían reconocer a Jesús resucitado, porque si ellos hubieran conocido a Jesús la primera vez, ellos le hubieran tocado a él, y él fue explícito con la mujer, en el huerto, y le dijo, no me toques, porque todavía no subió al Padre, Jesús tenía que subir al Padre, ¿para qué? Para que se cumpliera Daniel, el capítulo 7, donde él se iba a acercar al anciano de día, para recibir un trono, para recibir la gloria, por eso es que el Señor Jesús no iba al Calvario a morirse, el Señor Jesús dijo, Padre glorifica a tu hijo, porque a lo que iba era eso, es como Pablo, Pablo, cuando Alejandro le enseñaba el hacha, Pablo no veía un hacha, Pablo veía una corona, Pablo nunca dijo, estoy asustado, estoy asustado porque me va a cortar la cabeza, no, Pablo sabía que cortándole la cabeza, de todas maneras, él iba a tener una cabeza para ponerse una corona. Viendo eso ahorita, recuerdo otro extracto hermano, en el mensaje, ¿Quién es este Melquisedec del 65? Y dice el profeta de Dios, voy a leer lo que es parte de la página 14 y la página 15, dice, Él fue en el comienzo la palabra, un cuerpo en morfe, Él entró y vivió en eso, en la persona de Melquisedec, entonces luego, nunca oímos más de Melquisedec, porque Él se convirtió en Jesucristo. Melquisedec fue el sacerdote, pero se convirtió en Jesucristo. Ahora ustedes pasaron por alto eso, porque en aquella forma, Él conocía todas las cosas, y ustedes nunca han sido capaces de conocer esto todavía. Esa parte de aquí viene lo interesante. Ustedes vinieron como Adán, como yo, ustedes vinieron del atributo a la carne para ser tentados, pero cuando esta vida esté terminada aquí, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno ya esperando. A eso es a donde vamos. Esa es la palabra. Entonces podemos mirar atrás y ver lo que hicimos. Ahora no lo entendemos. Nunca nos hemos hecho la palabra. Solo somos hombre carne, no la palabra. Él se hizo la palabra, la teofanía, que podía aparecer y desaparecer. Y entonces Él se hizo carne y regresó nuevamente, resucitó en el mismo cuerpo, lo que usted acaba de decir, dice aquí, ¿Resucitó en el mismo cuerpo? Porque si no, no es resurrección. Claro. Si no, no es resurrección. Porque alguien está diciendo aquí que cuando Jesús resucitó, Jesús resucitó en teofanía. Yo hago una pregunta, hermano Eduardo. Dígame. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando resucitó? Ay, Señor. ¿Jesús tenía 33 años cuando resucitó? Dice el profeta de la edad. Y lo quiero decir tal como dice el profeta de la edad. Ahorita me gustó esa pregunta, porque ahorita que veo a mi hermano Águila Real, él sabe que lo hemos estado tratando, está en un grupo que tenemos que se llama Guerrero. Sí, sí. Dice el profeta de la edad. En el cuerpo de Jesús resucitó como el mismo instante en el que él había partido. O sea, que esos tres días ni siquiera pasaron en el cuerpo. Tenía. Treinta y tres años. Es que mira, es que la clave de la clave de esta cosa es la siguiente. Quiero, quiero como decir esto con, con alegría. Amárrelo, porque el asunto es que si yo me, si estás en una piedra del murral, que si yo me muero, yo voy a hacer la teofanía. No. Pero si, si yo, si yo me muero, yo voy a hacer la teofanía. Pero si yo no me muero, la teofanía viene hacia mí. Ah, correcto. en el encuentro para hacer la glorificación. porque ahorita mismo, en este momento, yo estoy anhelando mi teofanía. Yo la estoy anhelando. ¿Verdad? Y si yo entro a la teofanía, una maravilla. Pero llega un momento en que la teofanía me anhela a mí. Porque el hermano nos dijo que el cuerpo de la palabra está dando vueltas alrededor de este cuerpo. Entonces, la clave, la clave para entrar en teofanía es que si este tabernáculo se deshiciere, y el Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo, no fue diseñado para, para deshacerse. Lo que yo decía es que, porque si no, entonces, Dígame, dígame. No, porque si no, entonces no fue la resurrección. Claro. No fue la resurrección porque tendría que levantarse de una manera diferente. Yo lo que sí creo es que era diferente para los ojos de ellos. Adelante mi hermano, adelante. Entonces no es. Perdona que yo me emociono. No, 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 y yo también hermano, este tema es glorioso, porque esto no lo sabe la dominación, hermano. Esto es algo glorioso, hermano, que estás escuchando ahí. ¿Por qué nos gozamos con este mensaje? Porque tenemos más de lo que siquiera hubiéramos pensado tener. Entonces, este cuerpo natural, no es que pase a ser la teofanía, sino que hay una unidad. Es la parte que usted debe de entender, mi amado hermano. No es que pase a ser la teofanía, porque el plan perfecto de Dios, es que este cuerpo que siente, que tiene emociones, que tiene este tacto, oído, olfato, se haga uno con un cuerpo divino, para que este sea el cuerpo glorificado. Eso es. Si este cuerpo terrenal se deshiciere, ya tenemos de todas maneras un hogar. ¿Cuál es ese hogar? Este hace un reclamo en la tierra, este se levanta de la tierra, se hacen uno, y entonces Juancho, no va a tener la edad que tiene ahorita. Eduardo, no va a tener la edad que tiene ahorita. No, no, no. Pero cuando resucite, Juancho va a resucitar de la edad que murió. Eduardo va a resucitar de la edad que murió, pero viene entonces la glorificación. ¿Y qué pasa, hermano Juancho? Unos jovencitos. Pues hermano, a ver cómo nos vamos a conocer, porque no nos hemos visto hasta ahorita por la videollamada, a ver cómo. Bueno, tú sabes que hay gente que era fea cuando tenía 18 años. El hermano Juan dijo que cuando uno tiene 18 años, Dios manda un ángel, le toma una foto a uno. No, no, no se chupó a los hermano Juancho. No, cuando yo veo las fotos míos de 18 años, hermano, estaba cadavérico, hermano, mucha oreja, tenía mucha oreja, y un cabello. Entonces, aquí la respuesta sería si hay alguna pregunta como esta, ¿no? Entonces, ¿en qué cuerpo están los que murieron? Bueno, los que han muerto, hay una teofanía que los reclama, gloria al nombre del Señor, para que estén en un lugar celestial, ¿correcto? Su alma, su carne, su carne sigue estando aquí en la tierra. Así podemos entender eso, hermanos que están ahí. O sea, es tal cual lo que usted explicó, hermano Juancho. O sea, la teofanía, cuando alguien muere, entonces, usted dijo, si alguien muere, entonces el alma, ¿no? El alma es la que está ahí. Pero, cuando viene la resurrección, vienen, toman el cuerpo de tierra, se levanta, y ahí es donde viene una transformación. Hermano Juancho, qué hermoso está esto. Qué hermoso está esto. Yo he considerado bastante el asunto de una teofanía para los que están en la región de los perdidos. Lo he considerado mucho porque la palabra teofanía, ya sabemos qué significa el cuerpo de Dios. Ahora, la región de los perdidos, es un lugar para el tormento, es un lugar para el tormento del alma. Correcto, hermano. El hermano Juan dice, en el mensaje de monología al reino religioso, él dice que el peor tormento que tiene un hombre, que murió injustamente, y va a la región de los perdidos, es que el demonio que lo acompañó a él aquí en la tierra, para que fuera un adúltero, para que fuera un borracho, ese demonio todavía, dice, nosotros somos influenciados por ángeles, y ellos son influenciados por demonios. Entonces, cuando esta persona va a esa dimensión, cuando esa persona va a esa dimensión, todavía ese demonio sigue coronando a esa persona, y él desea satisfacer su vida, a través del alma de esta persona, atormenta a esta criatura, porque no tiene un cuerpo para fornicar, no tiene una boca para beber, no tiene unos labios para... Entonces, es atormentado por ese mismo espíritu, que lo atormentó a él cuando estaba en la tierra. Y el Señor Jesucristo lo manifestó cuando estaba hablando acerca del joven rico. Porque si vemos, hace el comentario el Señor Jesucristo en esa parábola, dice, bueno, el joven rico voltea hacia el seno de Abraham, y dice, Padre Abraham, manda a Lázaro, o sea, hay un tormento, manda a Lázaro que moje su dedo para que toque la punta de mi lengua, ¿verdad? O sea, que estaba haciendo un calor tremendo, pero aparte dice, pero dice, cuando le dice, no se puede, hay un abismo entre vosotros y nosotros. Bueno, entonces, manda lo que le hable a mis hermanos. O sea, algo lo estaba atormentando, hermano Juancho. Y el profeta de Dios dice, que en este momento, la gente que está en ese lugar, está siendo atormentada por los pensamientos y los recuerdos. Ay, qué tremendo, hermano Juancho. Qué tremendo. Pude, debí, me hablaron aquel día que el evangelista me dijo. Qué fuerte, hermano. No, mejor ni hablemos de eso, porque se le pone en el cuerpo malo, hermano. Dios nos ayude. ¿Algún comentario más de esta pregunta, hermano? No, hermano, está bien. Yo creo que, yo creo que está claro, ¿verdad? Sin querer cambiar el pensamiento de nadie, porque veo que hay muchos hermanos que están comentando, comentando, alguien dice, perdón en mi ignorancia, al fin todos seremos exactamente como Adán y viviremos para siempre. Dijo el profeta que tendremos un cuerpo semejante al de Adán porque comeremos como Adán comía. Ahora, habrán glándulas sexuales, habrán glándulas sexuales, habrán glándulas sexuales, la teofanía no las tiene. No. y no creo que este cuerpo terrenal glorificado tenga ese tipo de cosas porque no habrá pecado, por ejemplo, como no habremos nacido de la tierra, ya la tierra no tendrá reclamos sobre nosotros. Correcto, hermano. No habrá forma de que Satanás pueda conocer un punto débil de la vida del hermano Eduardo, de la vida del hermano fulano de tal. No. Primero, Satanás no estará. Y segundo, cuando este cuerpo estará glorificado. Qué hermoso está eso, hermano. Y pudiéramos pasar horas, días, pero yo sé que usted tiene otro compromiso que lo está esperando. Ya veo que voltea. Hermano, Juancho. No, lo tengo aquí, sí. Muchísimas gracias. Ha sido maravillosa esta plática. Gracias, hermano. Pero fíjese que tenemos algo, que es una buena costumbre. Ya ve que el Señor Jesús también tenía por costumbre, dice ir al templo, a la sinagoga, a leer, a escuchar. Entonces nosotros tenemos una buena costumbre. Hay hermanos que también durante el tiempo van en el WhatsApp o aquí están escribiendo sus necesidades. Hermano, hemos visto, hemos sabido de gente que ha sanado de cáncer, de tumores. Y en este tiempo que está esto tan terrible, hermano, hay quienes están en necesidad. ¿Pudiera, hermano, bajo la inspiración, dirigirnos en una oración para orar por todas esas necesidades que todos mis hermanos tengan de aquel lado de la transmisión, hermano? Claro, mi hermano, ¿cómo no? Adelante, por favor, hermano. Todo lo que necesitamos para ser ayudados es creer. Amén. Creer porque el profeta nos predicó un evangelio. Todo estaba basado que es una fe sencilla en la obra que el Señor consumó. Así que podemos orar. Padre, bueno, gracias te damos. Qué buen tiempo, Señor, hemos pasado con estas preguntas, Señor. Se nos pasa rapidito el tiempo cuando hablamos de ti, Señor. Sí, Señor. Qué bueno es poder hablar, no para discutir, para debatir, para convencer, sino para que nuestra copa rebose, Señor. Gracias. Estamos demasiado contentos, que estamos hablando de cosas que nosotros experimentaremos, Señor, como la resurrección de los muertos, el cambio de nuestros cuerpos, el encuentro con nuestros amados hermanos. Gracias. Casi que no podemos dormir, Señor, pensando cómo será, sobre todo cuando vemos el día acercándose. Doy las gracias, Señor, nuestro hermano Eduardo, que con tanto cariño nos ha invitado para este programa, en el cual nos hemos sentido bien, Señor. Hemos disfrutado de tu palabra. Gracias por el buen espíritu, Señor. Te pedimos perdón si dijimos alguna cosa que no era, Señor. Amén, Señor. Como seres humanos fallamos, no tenemos el pensamiento de que sabemos mucho, por no decir que no sabemos nada, Señor. Todo es tu palabra, Señor, todo es tu espíritu, la guianza tuya. Así que perdónanos, Señor, si dijimos algo que fuera tropiezo para alguien, no era nuestra intención, Señor. Amamos tu palabra, Señor, te amamos a ti, amamos a tu pueblo. Y mira, Señor, las necesidades, tantas personas que están el otro lado de la pantalla, algunos en una cama de hospital, nuestro hermano José Alberto dos Santos, allá en Sao Paulo, es un siervo tuyo, Señor, y está enfermo con el COVID. Señor Jesús, tiene tu mano poderosa sobre nuestro hermano José Alberto. Padre, tu gracia sea con él, el hermano Lupe, y todas estas otras peticiones, por las cuales hemos orado muchos días, Señor, y toda persona, Señor, que está observándonos ahora, y está en actitud de oración, yo te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú les ayudes, sane sus cuerpos, Señor, y les des fe suficiente para creer que el reino de Dios es poder, y que ha bajado para vivir en el corazón de la iglesia, que está dentro de nosotros. Señor, levantamos nuestras manos, reconociendo tu grandeza, y pidiéndote que bendigas a toda persona enferma, toda persona oprimida, y que el Cristo resucitado, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, sane a toda persona ahora, y tú, Satanás, has perdido la batalla una vez más, porque el pueblo de Dios está creyendo la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, y te pedimos, Señor, que nos des más oportunidades como estas, donde podemos levantar tu nombre, Señor, donde podemos hablar de ti como la persona más importante, la persona de quien más estamos enamorados, a ti sea toda gloria, Señor, y toda honra, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos todo esto, Amén, Señor, y Amén. Bueno, hermano, quiero agradecerle su tiempo, su humabilidad, su disposición, porque lo agarré casi dormido en la madrugada, pero aceptó, muchas gracias. Quiero hacer el comentario. Ya sabe que es la hora, para yo decir que sí. Amados hermanos, ministros, no queremos, en ninguna manera, cambiar su pensamiento, solamente queremos aportar un granito de arena. Si usted, hermano, que está ahí en la transmisión, es un laico, quiero recomendarle algo, vaya con su pastor, él es el que tiene el mejor consejo para ustedes, es el responsable de su alma, nosotros no queremos brincarle, entendemos la soberanía, pero como antes dijimos, solamente queremos aportar un granito de arena. Gracias a todos los que se conectaron, hermano Juancho, gracias por su amable atención, a todos los hermanos de aquel lado, por favor, salúdenme al ministerio que está por allá esperándolo, dígales que ahí me va a ir, los números de ellos para los invitando, y... Claro que sí, hermano, te invitamos, te invito para que estés con nosotros un día de reunión también, y traigas la palabra, y conversas. Con gusto haremos lo que podamos, hermano, lo poquito que podemos hacer, lo haremos con gusto. Un abrazo, hermano, a la distancia, saludos a todos, el Señor Jesucristo les bendiga, y hasta el próximo lunes. Shalom. Shalom.